Compadre, suéltate compadre, avienta todos tus mejores pasos compadre, suéltate compadre, vamos a bailar, todo mundo arriba Ya llegamos al Coyote Ya empezamos a bailar en el Copete Rubio, Cholondrina, ir al Copete Rubio Ya llegamos al Coyote South, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Ándale mouse, ya está bailando el mouse Vamos a bailarla Todo mundo arriba Ándale mouse, despeinala Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe leche Se me para allá, se me para acá Ya está bailando el bocho Ya llegamos Ándale bocho, ahí viene la recua, ahí viene la recua, mi bocho, ahí viene la recua, la recua Then Blizzard Eh, 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 eh kúp No me ab שמ� Óndale bocho, el paso del caballito Ándale mouse Ya está bailando el mouse Para Ani y Jesse Allá en Chicago Y para la bandera Cumbia mera sonidera Vamos a bailarla Vaya, vaca Ándale bocho Amiéntate el panso De la chiripiorca Mi bocho Eh, eh, eh Próximamente nos vemos allá en Molongo Hidalgo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ándale bocho Vámonos cholondrina Ya está Ya llegamos Al coyote Ya está bailando el bocho con la cholondrina Taca, 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 taca Cumbia dorana La cumbia dorada Vamos a bailarla Ya está bailando Cholotrina Sabroso Sabroso Taca, 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 taca Ándale callejero Aquí es donde entra el callejero Vaya, vaca, vaya, vaca Eh, eh, eh Ándale callejero Allá nos vemos en Hidalgo próximamente Vaya, vaca, vaya, vaca Eh, eh, eh Ya está bailando el callejero Ocho, ya ha empezado a bailar el callejero Eh, 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 eh La familia Molina Ya que toqui De parte del sonido pirata Pa' allá, pa' acá Ándale chaputín colorado Aviéntate la manita de puerco Ahí viene la manita de puerco Con el chaputín colorado Ahí te va Yebra Ahí te va la manita de puerco Ahí es donde entra la mano de puerco Ahí güey, ahí güey Ya llegaron los infieles discotas A chango el bocho El chollo el figuino El pide y el rancés Lechayobas El luli Nalgona El piso me tumba Me quito la guana Taca, 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 taca Me tumba Me quito la guana Ya está bailando cholondrina Pa' allá Pa' acá Y toda la bandera Cumbia mera sonido Eh, eh, eh Ya llegamos al coyote house Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Báilame conmigo Taca, 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 taca Ándale copete rubio sin su gloria Ahora bailame conmigo Ay compadre Eh, eh, eh El piso me tumba Me quito la guana Venga ese sabón Gata, 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 gata Andale viva Vamos a bailarla Sabroso, sabroso Muchas felicidades para Nahí Hoy es su cumpleaños 24 de marzo de 2023, feliz cumpleaños Anahí, feliz cumpleaños Anahí, 20 cumpleaños, felicidades que no cumpla esto, que cumpla muchos más que disfrute bien hoy su día échale compadre